muy buenos días chicos bienvenidos a un vídeo más aquí en vuestro canal de pesca ixe pro angler hoy venimos de expedición venimos a un pantano nuevo he venido con mi colega el cacereño que allí le tenéis preparando todo el batallero estáis preparando todas las artibañas hoy le he convencido que no pesque con el y mirad que mirad lo que tenemos aquí tenemos unos arbolitos por ahí tenemos mucho aire así que hoy la pesca que vamos a hacer va a ser pesca de la que me gusta a mí de power fishing vale así que nada estoy preparando por aquí alguna cañita ya por aquí tenemos unos yerba y duros por aquí unos chatters con trailer de crowd del gary yamoto swing by duro vale alguna spinner que tengo para ir montada también vamos a ver si hay algunos para romperlos también con la cuchara con la alfa y nada vamos a empezar a pescar en breve vale así que voy a terminar aquí de apañar esto un poquito bueno pues el chat es ya aquí montado ya en la caña ley england de san croix ya me la conoceis todos por ahí de los vídeos cañón aquí vamos a meterle en una caña que tengo moderada para el yerba y duro aquí estamos montando y terminando aquí todo aquí en el condado en el condado de misisisis aquí compras las tijeras de corto el mar esos son los que me clave la pierna si hombre a ver los que vas a hacer la pierna si hijo puta te lo he contado no no aquí si hombre todo esto entero en todo y eso aquí acertarte en el barco estaban ahí puestas en el barco no en la orilla vamos no me jodas tienen ahí en el bolsillo han tenido que dar puntos ni cosas la gente de cáceres así sabes justo van a esos van los de madrid los de cáceres te va a durar vamos a sacar vamos a burtos de un arabo no tu verás se sientan en una cama clavos mira a ver tu verás a ver dónde anda pero tú no vas a montar no mira un nuevecito duro tengo que hacerlo aquí me gusta el color eh este es el supremo crema eh hombre el blanco ya sabes con este agua a ver no está muy turbia pero mira a ver no pero está bien a mí me gusta aquí como lo he hecho los peces si bien las pines aquí va a poder seccionar bastante bien las pines si sabe si 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 Ya estoy aquí a traves. vamos a terminar de montar el swing by duro es floating vale así que lo vamos a meter por los arbolitos le vamos a hacer bastantes paradas si hombre anda un tabardo o que si hombre anda vamos ya madre mía que tabardo chaval vamos vamos que tabardo hostia primer lance segundo venga voy a pesarlo que tiene 2 kilos pésalo sin echar el barco al agua ni nada yo creo que es de pescado y dorilla vamos allá y este pez tiene miralo dos kilos cien dos kilos cien dos kilos cien dos kilos cien voy a sacar un tarugo mientras el duro monta madre mía venga con agua adiós menuda mole eh madre mía chaval oro madre mía esto va a estar madre espera 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 como empieza el día tu vamos vamos le tengo llevas si si es bueno eh hombre es bueno nos vamos a poner aquí turcos chaval vamos 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 pandereta mira chavales dos peces dos lances que acabamos de entrar dos cero cincuenta el mío se pesaba dos cero 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 joda si bueno amigos increíble aquí está un pez de dos cincuenta mi amigo javi acaba de sacar un petardo de dos ochenta muy parejo a este acabamos de empezar o sea no se ha puesto ni los guantes casi mi compadre no se sabe así que bueno vamos a seguir a punto estoy como un niño pequeño estoy como 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 un niño cuando mi madre me regalaba una zapatilla iba al colegio y me cago en la leche venga al agua chaval y seguimos no vamos a enrollarnos más a menos tabarros joder eh que te parece tu el bicho padre uuuh continuamos que acabamos de empezar chavales bueno chavales cambiamos de zona llevamos pescando cuanto llevamos Javi media hora nos lleva media hora y el resumen de momento dos picadones con las pines Javi se ha cascado uno de dos cien madre como está todo esto de barro chaval eh Javi uno de dos cien yo uno de dos cincuenta ¿no Javi? estamos utilizando dos spinner una color chartre entera con doble willow con una palita dorada y la otra plateada y yo estoy utilizando una chartre y blanca con una palita colorado y otra willow vale así que vamos a seguir pescando toda esa parte ¿no Javi? si vamos a ir a una zonita que tiene algún arbolillo y demás a ver pues venga al lío vamos allá suelta allá se ha soltado tío se ha soltado pero escucha petardo petardazo Javi tío tenemos que tener más espacio para clavar menudo picadón tú bueno chicos acabo de tener otro picadón que no veas para que estaba aquí Javi pegado no he podido clavarle bien pero brutal que pasa que he puesto como niño pequeño eh de la emoción de como estamos que he lanzado con el pica cerrado ¿sabes? y la spinner pues está allí donde da la vuelta al aire pues para ahí andará por allí ahora voy a salirme ahí a ver si la puedo coger otro picadón de tabardo eh clavado y en seco o sea en seco y no me la traía estaba yo enganchado exactamente hemos enganchado la spinner ¿sabes? exactamente le he pegado la pierna y se ha soltado el cabrón pero tremendo buenísimo vamos súper bien vamos a ello vamos a ver vamos a ver y vamos a ver 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 otro tabardo tío madre mía que melón madre mía que melón madre mía que melón madre mía que melón pero que me estás contando esto que es esto que es bueno burrón burrón gigante ahí está ¿cuánto dices que tienes tú? ¿cómo lo has sacado Javi? ¿dónde? un arbolito de este es que ha sido rarísimo haciendo pichin es que ha sido he clavado y el pez venía debajo del barco ya buenísimo ¿qué día nos estamos pagando hoy Javi? frutal todos tarugos eso tiene 2,400, 2,300 por ahí, 2,300 y pico tendrá ¿cuánto dices? 2,420 ¡Vamos! 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 ¡2,420! ¡2,420! ¡2,420! ¡2,420! ¡2,420! ¡Qué petardo tú! ¡Qué petardo! ¡Tarugo eh! ¡Tarugo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno chicos! ¡2,420! ¡Es pepino eh! ¡Es que se ve muy grande eh! ¡Venga lo voy a soltar! ¡Tiene un poquito de sangre del árbol que vive ahí! ¡Madre mía! ¡Es que es muy grande el pez! ¿Te das cuenta? ¡Es muy grande tío! ¡Venga! ¡Vaya guía de pesca que me he echado eh! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ahí va! ¡No! ¡Se ha chocado el poquito! ¡Se ha chocado el poquito! ¡Madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ele! ¡Este desde aquí abajo ha suspendido! ¡Sí! ¡La cadena esa! ¡Guarra! ¡No! 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 ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Es el tarugo o qué? ¡Un barbo, tío! ¡Hostia, qué guapo, chaval! ¡Un barbo, tío! Y el Edu sigue con las suyas. Ni grabas ni nada. Siempre está con la cámara en el pecho sin grabar. No sé qué hace este tío. Sacar peces es lo que hago. Aquí tenemos un barbete, chavales. Con un swimming jig. Se la ha comido hasta el ojete. Aquí está, chicos. Un barbito chico. En cuanto ha pegado los cabezazos, ¿sabes? Chiquitillo, ¿no? Un kilillo para ahí. Sí, algo más. Al agua, chavales. Aquí estaba. Aquí hay una estructura esta de aquí. Ahí abajo. A 12 metros de profundidad. A los nueve. Así que nada, chicos. ¡Al agua! Aquí está. Muchas veces se meten en los playeres los peces gordos, ¿eh? Pues claro que se meten. Y más así en playas está con un árbol, ¿eh? 4 metros, ¿eh? Sí. Están llenos de peces, ¿eh? Sí. No se blase algunos, ¿eh? Qué raro que haya abajo en todo el árbol, ¿eh? Nada más que había barbos y mierda, ¿eh? ¡Eh! ¡Lo tengo! ¿Qué más? Sí. Es bueno, ¿eh? ¡Es un barbo! ¡Es un barbo! ¿Seguro? ¡Qué gracia! ¡Nos vemos! ¡Hombre! ¡No pegas, tatatatatata! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡¿Me he pegado?! ¡¿Se lo ha pegado, Javi?! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha pegado?! Bueno, pues el segundo. Otro barbete. Dos barbetes. Que ni tan mal, ¿eh? Eso no es lo que buscamos, ¿eh? No es lo que buscamos, ¿no? Pero bueno, a falta de pan. Bueno, Javi, un dulce no hace daño a nadie. Venga, va a saltar. Bueno, este salta poco. Bueno, chicos, pues os voy a poner un poco en situación y os comento un poco cómo llamo la jornada. Son las 4 de la tarde. Se ha parado bastante la cosa. Llevamos tres peces por encima de los dos kilos. Dos barbos. Otro que pinché esta mañana y los fallé. Luego otro que la ha seguido, ha pegado al eléctrico un tabardo que le hemos visto perfectamente. Creo que por ahí por las imágenes la habréis visto también. Y otro que le hemos tirado un yerba y la ha seguido al yerba y ha roto agua por arriba, pero no se la ha llegado a comer. Se ha parado el aire. Esta mañana, como habéis visto, teníamos un aire brutal. Que era buenísimo para hacer la pesca que estábamos haciendo. Se ha parado el tirón. Se ha parado, se ha quedado. Ayer teníamos un frío con el traje de frío puesto y todo. Y hoy, mira. Mira cómo estamos. No hay quien lo entienda. Estamos en invierno, ¿eh? En invierno. Estamos jodidos de... Vamos, que tenía que estar nevando casi. Así que nada, nos queda un par de horitas de pesca, más o menos. Vamos a ver si podemos arrancar otro buen pez. Pero vamos, ya de momento la sensación que nos vamos es buena, ¿sabes? Pero ya a partir de ahora yo la cosa ya la veo negra, ¿eh? Sí, yo también. Como no levanta el aire, que no va a levantar. A no ser de que sea última hora ahí, la última media hora para ir. Pero vamos, que vamos a ver. Vamos a seguir, ¿vale, chavales? Yo sigo con las pines. Aquí el colega se ha puesto ahí un sorti de sobreblow, un paseante pequeñito. El agua está flúor. No sé si podéis llegar a verlo. ¿Está con los flúos? A ver, está radiactiva. Así que nada, vamos a darle. Creo que tiene Chernobyl. Anda, tú verás. Estamos aquí en las cloacas. Venga, vamos a ello. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vamos ya para casa, que se nos va a hacer de noche. Y es la primera vez que venimos por aquí a explorar. Y no queremos quedarnos por ahí tirados por el camino, ¿no? Así que, bueno, os cuento un poco cómo ha ido la jornada. La jornada de pesca, al final de Blases, hemos sacado tres por encima de los dos kilos. Javi ha sacado dos buenas mulas. Yo he sacado otra. Yo he fallado uno y ha pinchado un tabardazo. Que seguramente que por ahí la picada y la clavada la habéis visto, ¿no? Otro pedazo de tarugo que nos ha subido casi al barco. Luego hemos visto uno pegadito a una orilla. Le hemos lanzado un hierba y duro. Se ha tirado como un cabrón a por él. Pero al final, la última hora se ha dado la vuelta y no se la ha querido comer. Hemos sacado barbetes por ahí también. Y bueno, la experiencia de hoy de este embalse, que es Jurassic Park. Lo vamos a llamar así, ¿no? A partir de ahora. Vale, este va a ser el embalse de Jurassic Park. Parque Jurassic. Parque Jurassic, en español. Y nada, volveremos seguramente. Está en México. Está en México, por ahí cerca. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Suscríbete. Suscríbete, que es totalmente gratis. Dadle caso a mi colega. Echadle una vuelta a su canal, que seguramente le tienen más que visto ya, ¿no? Y activa la campana para nuevos vídeos. Así que nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao. Un saludo. Gracias por ver el video.